Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El régimen de Maduro acusó de traición a la patria a la activista venezolana Rocío Sanmiguel. La Fiscalía anunció que otras cinco personas que se presume son los familiares desaparecidos de la dirigente también fueron presentados ante la justicia chavista durante la madrugada de este martes. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La activista y experta en temas militares Rocío Sanmiguel detenida cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela será imputada por traición a la patria y conspiración, informó este lunes el fiscal general Tarek William Saab. Saab afirmó que el Ministerio Público solicitará al tribunal contra que se lleve el caso privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen Sanmiguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración y asociación, entre otros. La defensa de Sanmiguel denunció más temprano que tanto ella como cinco de sus familiares, su hija, dos hermanos, su padre y su ex esposo sufrieron desaparición forzada. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por los comentarios, las críticas, las opiniones, las observaciones que ustedes hacen en los comentarios a estos análisis que presentamos semanalmente. Aprovecho la oportunidad para respetuosamente responder a algunas personas que reclaman, que se quejan de que acá lo que hacemos es dar malas noticias para desanimar. Acá no la idea no es dar buenas o malas noticias. Hay muchas otras opciones en YouTube y en las redes sociales para encontrar opiniones que validan lo que uno quiere creer. Y ese no es el objetivo. Cuando conversamos con Patricia Poleo para hacer estos análisis, siempre lo hicimos sobre la base de presentar una serie de situaciones, de factores de poder justamente, para analizarlos contextualmente y tratar de entender lo que está pasando en Venezuela. Esto a veces pues desanima a alguna gente, anima a otros y en algunos otros casos pues lo que produce es escepticismo. Pero eso ya es materia pues de la agenda de quienes están en el desarrollo, en las incursiones de tipo político. Pero no es el objetivo acá que vamos a desanimar a quienes apoyan a una candidatura, a María Corina Machado, que vamos a dar de razones a quienes quieren sostener al régimen chavista. Lo que nosotros siempre nos hemos propuesto es presentar las cosas objetivamente, pero no con neutralidad, porque yo tengo una opinión sobre el problema en Venezuela y no la oculto y siempre pues argumento, pero tratando justamente de entender lo que está pasando. Por eso esta semana queremos analizar lo último que nos parece sumamente grave, que ha ocurrido con la detención de la destacada profesional Rocío Sanmiguel. Ya ustedes saben quién es ella, es una persona que no solamente se ha ocupado de los temas de derechos humanos en Venezuela, sino en mi opinión, lo que es más importante, se ha ocupado con mucha seriedad y profesionalismo sobre los asuntos militares. En algunos casos, como todas las cosas, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con las opiniones que ella tiene, pero lo que no se puede discutir, lo que no se puede disputar es que Rocío Sanmiguel ha hecho un trabajo profesional impecable a la hora de presentar la situación que se realiza, que se ofrece, que se está desarrollando dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Gracias a sus análisis, gracias a sus investigaciones, nosotros hemos podido entender con mayor claridad esa caja oscura que son las Fuerzas Armadas chavistas en Venezuela. ¿Por qué esto es importante? Porque es la razón fundamental, la base de poder del régimen chavista reside en las Fuerzas Armadas chavistas. No es en el pueblo, no es ni siquiera en el pueblo chavista, no es en las clientelas chavistas. Es en la posibilidad de usar las armas que son de la República de Venezuela, pero al servicio de una agenda política y de una agenda criminal. Bueno, esto es lo que tenemos en Venezuela. Por eso es que nosotros, cuando atacamos la tesis electoral, la hacemos con la convicción de que lo que tenemos al frente no es a un Estado como una estructura política, sino a una organización criminal que utiliza algunas herramientas políticas, pero que fundamentalmente se apoya en la base militar. Esto crea una situación completamente desproporcional, porque evidentemente cualquiera que salga a hacer una encuesta en Venezuela, por lo menos 8 de cada 10 venezolanos, podemos casi asegurar, están, rechazan, están en contra del régimen chavista. Y ese 2% y esos otros dos son seguramente gente que está atrapada en las redes del clientelismo del régimen chavista. Pero hemos analizado en estos programas cómo se puede explicar que un régimen que tenga el rechazo, por cierto, muy parecido, nunca igual, pero hay un paralelismo que hay que siempre tener en cuenta con el régimen cubano. Cómo se explica que un régimen, como el caso del régimen venezolano, el régimen chavista y el régimen cubano, que tengan el rechazo del 80% de la población, pero siguen en el poder. En alguna otra oportunidad analizaremos las particularidades del proceso y del régimen cubano. Pero en el caso de Venezuela, el chavismo ha encontrado la manera de tener un tinglado político, jurídico y militar que le permite asumirse a ellos como Estado, imponerse sobre la sociedad, el resto de la sociedad venezolana, la población venezolana desarmada, sin tener la capacidad ni siquiera los mecanismos institucionales, como lo sería el voto en un sistema democrático y de derecho donde la gente puede acudir. Hay garantías, la gente vota y ese resultado es respetado. Esto no ocurre con el chavismo, pero el componente fundamental, lo que nunca hay que perder de vista, que es lo que sostiene el régimen chavista, no son las bases que son inexistentes. Ustedes lo han visto, por cierto. No lo analizamos en su momento porque había mucho material para revisar, pero en el marco de la celebración del aniversario del 4 de febrero, el chavismo dio unas demostraciones patéticas donde no lograron concentrar gente, su propia gente. ¿Quién puede ir a celebrar el 4 de febrero? Bueno, las clientelas y la gente que vive de las prebendas del chavismo. Bueno, ellos no lograron movilizar a una cantidad importante de personas, de manera que el chavismo no tiene apoyo popular, pero lo que sí tiene es esa estructura militar que por la vía de la fuerza y de la violencia se impone sobre una población que no tiene la capacidad de defenderse. El mecanismo político y jurídico que ejerce el chavismo a través de su Tribunal Supremo de Justicia, a través del Consejo Nacional Electoral y toda esta estructura que aparentemente es legal porque se fundamenta además en la constitución chavista del año 99, es no lo que le permite al chavismo defender una legalidad frente a la sociedad venezolana, que no lo reconoce como tal, sino es lo que le permite al chavismo darle una base, si se quiere, una justificación teórico-política a esas fuerzas armadas que han sido históricamente, estructuralmente una fuerza armada, como en cualquier parte del mundo, que está organizada y estructurada para seguir instrucciones, para obedecer. Y entonces siempre a los militares se les dice, bueno, aquí en la punta de esta pirámide lo que está en la constitución y luego como soporte de esa constitución está soportando al Estado. Ellos dicen al Estado venezolano, es al Estado chavista. De manera que quienes están formando parte de la oficialidad y la tropa, yo creo que en algunos casos hay gente que está consciente que está al servicio del Estado chavista, pero seguramente hay muchos otros que lo hacen y de verdad creen que están haciéndole un servicio a la patria. De verdad creen que hacer todas estas acciones que hacen represivas, criminales en contra de la población civil indefensa y desarmada es una manera pues de defender otra instancia, otra intelequia, otro espectro que ha creado el chavismo, que es la revolución bolivariana. Con estos mecanismos es con lo cual ellos han venido socavando esa institución que ya no es una institución. Por eso nosotros decimos hay gente, hay analistas, hay políticos que no les gusta porque dicen bueno, cuando tú hablas de una fuerza armada chavista ya se la le estás entregando la institución a ellos. Es que ellos tienen la institución. Es que no decirlo es no admitir una realidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar con esa realidad que se nos está presentando, que es una fuerza armada que ha sido educada, entrenada desde el punto de vista propagandístico y desde el punto de vista ideológico, político, para servirle no a la nación venezolana, sino para prestarle un servicio a quienes detentan el poder. Con esto quiero decir que en cualquier análisis que no se incorpore el elemento militar, el factor militar, lo que está ocurriendo en el estamento militar es un análisis que siempre será incompleto. No hay manera de resolver, de lograr un nivel de resolución a la crisis que tiene Venezuela si no se toma en cuenta primero la fuerza armada chavista como un componente fundamental del estado chavista y segundo las dinámicas que se están desarrollando dentro de esa fuerza armada chavista. Por eso nuestra línea inicial para este análisis comenzaba con la preocupación por la detención de Rocío Sanmiguel quien ha sido una persona que se ha ocupado de manera como lo decíamos al comienzo con seriedad, con profesionalismo sobre el tema militar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el régimen chavista parece inmune a todo. No hay manera de que se les amenace con sanciones, con declaraciones protocolares. No hay manera, por ejemplo, como dice la falsa oposición. Bueno, no importa que hagan trampa, vamos a esas elecciones, a esa falsa electoral, para que el chavismo quede al desnudo frente a la comunidad internacional. Y yo les respondo como si alguna vez el chavismo le hubiese importado, hubiese tenido pudor, sentido de verse desnudo. Les da igual. No importa para ellos verse más o menos tiranos, más o menos fascistas, más o menos totalitarios, porque ellos no dependen de eso. Ellos no dependen de la opinión de la comunidad internacional. Ellos no dependen de unas sanciones blandengues que el propio gobierno de los Estados Unidos tuvo que admitir que fueron, que no fueron efectivas. Claro, se manipula ahora diciendo que no fueron efectivas porque en realidad perjudicaban a los venezolanos porque en realidad lo que no se quiere admitir es que nunca hubo tales sanciones con la rigidez y con la manera digamos vertical, con la fuerza que han debido aplicarse y entonces en realidad lo que hubo fue un remedio. Nada de esto le importa al chavismo. Que si ir a elecciones hay quienes dicen no, es que es un tema ayer por cierto escuchando a Ramón Guillermo Aveledo que es uno de los en mi opinión es uno de los dirigentes de los operadores de la falsa oposición serio en mi opinión ¿por qué serio? Porque articula correctamente los análisis y los argumentos que permiten ayudar la tesis política de la falsa oposición a diferencia de otras personas que no lo hacen digamos como él lo hace pero Ramón Guillermo Aveledo en un programa en una entrevista ayer justamente analizando sobre estos temas él considera que lo que está en juego es la decía él y yo subrayo y pongo entre comillas la credibilidad del régimen entonces él dice bueno es que si el régimen va a unas elecciones parecidas al escenario del 2018 que es de donde sale Maduro por supuesto entonces esto va a tener como resultado una elección que no va a ser creíble si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya ¡Gracias!